Muy buenas noches señores, permitan que un servidor, medio poeta y cantor, quiera decir sus primores, no seré de los mejores, pero pa' serles sinceros, en cuestiones de entrevero, de bochinche y de ruido, no me han de encontrar dormido, cuando hay que jugarse el cuero, el hombre pa' ser así, debe enjuagarse los dientes con caña y vino caliente, espolvoreado con ají, el mate amargo eso sí, bien amargo y parejito, y en cada mate un gajito de ruda macho o romero, yo sin embargo prefiero mate dulce y bizcochito, hay que ser como maneco que se las veía negra, con su mujer y su suegra que le movían los flecos, un día las paró en seco gritando, ni una palabra, y con intención macabra, justo que iba a hacerse el malo, la vieja le encajó un palo que casi lo descalaba, cuando nos entra el furor y nos golpeamos el pecho, hay que tratar de que el hecho no nos cause algún dolor, como el pardo sofanor que pa' mostrar su guapesa se golpeó con tal fiereza que dio una vuelta a carnero y en el piso hizo un agujero cuando cayó de cabeza, yo tengo por condición la disciplina y la norma y así me mantengo en forma cuando hay que entrar en acción, realizo bien la función de estrenarme con esmero y si un día un pendenciero se le ocurre provocarme, ninguno podrá alcanzarme disparando tan ligero, en el boliche del cuco, un negro alto como un rancho, quería hacer un zanfarrancho después de perder un truco, y afuera grité, re truco, pa' los negros que hay en pano, salió aquel negro volando que por poco más me alcanza, si el vallano no se alcanza todavía me están juntando, por eso me compré un perro, malo como un yacaré, cual moreira lo llamé por sus colmillos de fierro, ponía el lomo como cerro, y hasta lo enseñé a pelear, y con él me fui a buscar al petizo Juan Segovia, que me había quitado la novia y lo quería masijar, lo encontré en la pulpería, con el clinudo barriento, le grité, enano mugriento, tú y toda tu compañía, me corrieron mediodía el petizo y otros más, y en un momento fugaz, algo me cruzó volando, cual moreira disparando con veinte perros atrás, Pero yo soy como soy, y nadie me va a cambiar, yo nací para buscar el peligro donde voy, ¿Saben ahora dónde estoy? Haciendo teatro con leones, ya hicimos varias funciones, sacando plata quedasco, con los leones de carrasco, y otro club de canelones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!